¡Hey! ¿What's up, gente? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando de maravilla, al igual que yo. Y esta vez les traigo un nuevo capítulo de Doki Doki Salvation. Esta vez lo dejamos en el episodio donde prácticamente todas las Dokis y yo vamos a ir a un día de campo a hacer un picnic, banda. Pero, mientras estamos en el picnic, empezamos a contar unas cuantas historias un poco interesantes, la verdad. Así que, banda, quédense hasta el final para escuchar cada una de ellas. Además de que hablamos con Mónica y la vemos un tanto rara. Bueno, más rara de lo que ya está. Pero bueno, véanlo por ustedes mismos. Abro de mala gana los ojos y me doy cuenta de que estoy preso de una Sayori adormecida. ¡Santo Dios! Esto es peor que un gato que se duerme en tu regazo. Ella parece demasiado pacífica. Me niego a moverme. Sin embargo, a este ritmo terminaré quedándome dormido otra vez. De repente escucho un golpe en la puerta de la habitación de Sayori. Ya entró Natsuki. ¿Ahorita mismo nos va a dar una cachetada, banda? Porque se lo merece el prota. Sayori no se mueve un poco. ¡Sayori, vamos a llegar tarde! ¡Me voy a ir sin ti! Natsuki abre la puerta. ¡Ah! ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¡Ah! ¡Natsuki! ¡No es lo que parece! Natsuki mira el lío de sábanas y almohadas de la noche anterior. ¡Oh! ¡No te hagas el tonto conmigo! Intentaste aprovecharte de Sayori anoche, ¿verdad? De repente Sayori se siente en la cama. ¡Ah! ¿Por qué estamos gritando? ¿Qué? No me digas que en realidad dejas a Sayori. Durmió contigo anoche. Bueno, ¿él realmente se coló en mi habitación? ¡¿Qué?! Ya, Dios santo. Sabía que iba a pasar esto. Dale una cachetada de una. Dale una cachetada de una, Natsuki. Genial. Como si ella ya no me viera lo suficiente como para una pervertida. ¡Oh! ¡No te hagas la idea equivocada, tonto! Acabamos de hacer fuertes de almohadas y vimos anime. La expresión de Natsuki cambia. ¿Ustedes no me invitaron? Chale, sí cierto, debimos invitar a Natsuki. No quería despertarte. Además, no sabía que íbamos a ver anime. Lo que sea, solo apresúrate y vístete para que puedas ayudarme con los artículos de picnic. Sí cierto, banda. Hoy vamos a hacer un picnic bien rico. Sayori se ríe en voz alta y sigue a Natsuki por las escaleras. Ok, pues ya, banda. Hay que organizarnos el picnic. Salimos de la escuela y nos dirigimos directamente hacia el bosque del que Yuri nos habló. Los cuatro llevamos nuestros artículos respectivos. Sayori lleva sus brownies ligeramente quemados. Natsuki tiene sus famosos cupcakes. Yuri lleva una jarra de té en una mano y una suave colcha púrpura en la otra. Y estoy llevando utensilios. No es que realmente los necesitemos para el tipo de comida que estamos comiendo. Mejor seguro que lamento, supongo. Mónica dijo que no estaría esperando aquí con los bocadillos y la fruta. Eh, hola a todos. Traje la comida. ¿Trajeron todo lo demás que debían traer? Todos asentimos y comenzamos a preparar el área. Yuri coloca suavemente la colcha en el césped y coloca la jarra en una bandeja para que no se vuelque. Natsuki coloca sus pastelillos cuidadosamente en la bandera rodeándolos alrededor de la jarra de Yuri. Sayori apila sus brownies en un palo en un plato que trajo de casa en forma de pirámide. Sayori mira a su alrededor antes de meterse uno en la boca. Bueno, pues le toca uno menos, supongo. ¡Sayori! ¡No puedo resistirme! Sayori se traga felizmente el brownie entero y deja escapar un ligero eructo. ¡Ups! Disculpa. Natsuki y yo sacudimos nuestras cabezas al unísono. Bien, pondré los sándwiches y la fruta en el medio. Mónica saca una fuente bastante grande y la coloca en el centro de la colcha. Lo abre para revelar toneladas de sándwiches de jamón y queso. Cortados entre ellos los pequeños, alrededor de ellos hay una variedad de deliciosas frutas. ¡Wow! Mónica, esto se ve delicioso. ¿Hiciste todo esto por ti misma? Sí, sándwiches artesanales hechos por el tuyo. Tal vez debería empezar a hacer sándwiches después de la secundaria. Tal vez debe... Aquí no entendí, banda. Mónica busca en su mochila y saca una ensalada. ¿Eh? ¿Para quién es la ensalada? Oh, es para mí. Soy vegetariana. ¿Recuerdas? Oh, eso tiene sentido. Bueno, vamos a comer todos. Sayori toma algunas fresas y comienza a comerlas una por una. Yuri se sirve un vaso de té y se recuesta en un árbol cercano. Natsuki toma unos pocos sándwiches y casi los come de un bocado. Mónica cruza sus piernas y se sienta en el edredón justo antes de tomar algunas de las golosinas de Sayori Natsuki. Me sirvo para lo que esté disponible. La cantidad de comida aquí es casi abrumadora. No es que me queje, por supuesto. ¿De qué te estás riendo, Natsuki? Recuerde algo gracioso. La forma en la que estás sentado me recuerda a esa vez que derramaste té caliente sobre ti mismo. ¡Ey! ¿Por qué tuviste que mencionarlo ahora? Cuida. Ah, mira. Ahorita vamos a ver el recuerdo de Natsuki y Yuri. Cuidado, Natsuki. Hace calor. Lo sé, Yuri. ¿Qué clase de chica crees que soy? ¿Una idiota? Ah, no, no, yo... Yo solo estoy jugando contigo. No hay necesidad de sentirse tan mal todo el tiempo. Oh, oh, lo siento. Yuri se siente debajo de la ventana al lado de Natsuki. Oye, Yuri. ¿Oh? ¿Eres una amiga de verdad? ¿Lo sabes? Natsuki golpeó a Yuri en la espalda un poco demasiado fuerte, causando que la taza de té caliente de Yuri se derrame sobre ella. Ah, caliente, caliente, caliente. Ah, jejeje. Oh, lo virgo. Oye, esto... Esto no parece... Esto no parece que se le haya caído poco. Parece que se le cayó toda la jarra. Esto ya son quemaduras fuertes. ¿De qué te estás riendo? Oye, oye. Esto ya... Esto ya no es divertido. Esto sí ya son quemaduras fuertes. Ah, Yuri. Déjame traerte una toalla. Sayori, ayuda. Quema. Eh, Yuri agita los brazos de su cabello sin poder hacer nada mientras Sayori trata de limpiar su uniforme. Quédate la chaqueta. No, no. Ah, porque ella es tan insistente en mantener su chaqueta. Ah, aquí, Yuri, una toalla fría solo para ti. Oh. Recuerda cuando sucedió eso. Es bastante gracioso cuando lo piensas. Hasta que ves todas las quemaduras de toda esta parte de Yuri. Yo creo, Wanda, que sí se quemó feo. O sea, las demás toquen riéndose. Cuando directamente... Era te ir viendo que se le cayó en todo. En todo el cuerpo. Y se ríen. No, Wanda, no, no, no. Demasiado, demasiado cruel. Pobrecita, eh. Yuri aquí, muy triste. No, no, jóvenes. Así se pasaron. Recuerdo cuando sucedió eso. Es bastante gracioso cuando lo piensas. No es tan gracioso. Ahí está, Yuri. Yuri lo dice. Vamos, no te preocupes. Todos tenemos momentos embarazosos. Oh, oh. Oh, como cuando llevé a cabo una misión secreta con Fayuri. Para encontrar tus recetas secretas escondidas en tu bolso. ¿Qué? ¿Qué? Antes de que pudiera detenerla, Sayuri comienza a explicar toda la historia como si no tuviéramos a punto de ser interrogados por Natsuki. Eh, Sayuri. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Eh, créeme, Fayuri. Sé lo que estoy haciendo. Sayuri saca tres pequeños trozos de papel. Cada uno con una receta de algún tipo. A Natsuki no le va a gustar esto. Eh, no seas tonto. Solo los deslizaré de nuevo en su bolso sin que ella se dé cuenta. Ahora vamos a hacer algo juntos, Sayuri. Bien, de acuerdo. ¿No recuerdas lo que pasó la última vez que intentaste cocinar? Ey, malo. Esta vez es diferente. Confía en mí. Tan pronto como Sayuri dice eso, la habitación comienza a llenarse de humo. Ah, ¿qué? Oh, no. Olvides sacar los tazones de plástico del horno. Llamaré al departamento de bomberos. Todo le sale mal a Sayuri. Natsuki se queda en silencio por un rato. Eh, una historia bastante divertida, eh, Natsuki. ¿Tú robaste mis recetas? ¿Y ni siquiera los usaste? Idiota. Jejejeje. Ups. Lo que sea. Supongo que mereces apoyos por lograr robármelas en primer lugar. Agente secreto Sayuri a su servicio. Eh, Sayuri se endereza con confianza en el cumplido a medios de Natsuki. Bueno, si compartimos recuerdos vergonzosos, tengo uno sobre Natsuki que podría compartir. Los ojos de Natsuki se abren. ¡Ojo! Banda, aquí estamos revelando algunos secretos muy embarazosos de cada Doki. Ja, ja, ja. Qué cosas. Y ahorita van a chismosear todas sobre el MC. Nah, hombre. ¿Cuánto apuestan? Se vuelve hacia Sayuri y apriega el puño. No te atrevas. Uh, uh, uh. No te gusta cuando te sucede, eh. Yuri, te lo juro. Bueno, empecé en el club. Sayuri y Faiuri estábamos en una cita. Así que Natsuki y yo teníamos la habitación para nosotras solos. Ok. ¡Ey, Natsuki! Natsuki levanta la vista de su manga por un corto segundo. Se burla de mí y mira hacia abajo. Uh, ¿todavía enojada conmigo? Solo deseo que te tomes el tiempo para apreciar el manga por lo que es un lugar de golpearlo todo el tiempo. En vez de golpearlo todo el tiempo. Ah, así que de eso se trata. ¿Te diré qué? Eh, saco un libro que creo que Natsuki disfrutaría. No es nada demasiado aterrador y nada demasiado espeluznante. Una linda historia sobre estas tres princesas que se convierten en guerreras legendarias. Le daré una oportunidad a tu manga, pero con una condición. Ojo, sus ojos se iluminan. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tienes que leer todo este libro y darme tu opinión al final. ¿Qué? De ninguna man... Banda, perdón, hipo. ¿Qué? De ninguna manera. ¿Quién crees que eres? ¿Mi profesor de inglés? Bien, entonces hagamos esto interesante. Admito que el manga es literatura. Si termino disfrutando... ¿Y si lees todo el libro? Bueno, ¿cómo se supone que debo saber qué manga te gustaría? Bueno, eso es parte del desafío. Está bien, lo haré. Solo porque leerás algo de mi manga. ¿Puedes mantener esto en secreto? No quiero parecer una especie de nerd como tú. No haré ninguna promesa. Solo dame el libro y ya. Bueno, al final Yuri fue una traidora, Banda. Yuri al final sí lo dijo a medio mundo. Sí se lo dijo. ¿Oh? Yuri sonríe cálidamente. Pues bien, salgan los secretos. Leí un libro real. No es la gran cosa. Además, ¿quién terminó ganando la apuesta? Bien, bien. Supongo que tú y yo somos iguales. Natsuki y Yuri se empiezan a reír juntas. Estas dos realmente se han convertido en buenas amigas, ¿no? Contra todo pronóstico, estas chicas encontraron una manera de ver más allá de las diferencias entre sí y acercarse. Eh, también tengo una historia para compartir. ¿Eh? ¿Es sobre mí? Bueno, descubrirás si te sientes, si escuchas. Eh, jeje, bien. Bueno, a ver qué historia nos cuenta el MC. ¡Hombre! Todavía me siento nervioso cada vez que hago esto. Esa imagen de la cabeza de Sayori en el nudo todavía está fresca en mi mente. Pero ya no debería tener miedo. Ella está bien. Abro suavemente la... ¡Oye! ¿Qué, Sayori? ¿Qué demonios estás haciendo justo detrás de la puerta? ¡Estaba tratando de comer mi cereal! Oh, ¿en el piso? ¡No me juzgues! Oh, pues lo siento, Sayori. Yo no sabía. Debería haber golpeado. Escucho un montón de barajadas alrededor del otro lado de la puerta. Está bien, puedes entrar. Ok. Entro a la habitación de Sayori para encontrarle con su habitual traje rosa. ¡Ey, Sayori! ¿Cómo está tu mano? ¿Aún duele? Eh, un poco. Pero soy una mujer fuerte, fuerte. Eh, yo acaricio suavemente la cabeza de Sayori. Claro que sí, Sayori. Eh, me siento en la cama de Sayori y ella me sigue. Así que... ¿Cómo te va, Sayori? Eh, lo estoy haciendo bien. Solo cansado de todas estas tareas escolares que hemos estado recibiendo. Oh, bien. ¿Quieres trabajar en algo juntos? Por supuesto. Déjame arreglar mi bolsa. Lo dejé en tu cocina. Bueno. Eh, regreso a la habitación de Sayori y coloco mi bolsa en el suelo. Sayori está en su teléfono mirando algo. Parece que ella no me ha notado caminando todavía. Esa tonta. Decido acercarme sigilosamente a ella y asustarla un poco. Cuando me acerco de puntillas, puedo ver que está mirando fotos de... ¿Mía? ¿No puede evitar sonrojarme un poco? Es un poco halagador que esté mirando mis fotos incluso cuando me haya ido por unos segundos. Eso me recuerda. Vayan a seguirme a mi Instagram, banda. Todas mis redes sociales están en la descripción. Es un poco halagador que esté mirando mis fotos incluso cuando me haya ido por unos segundos. Guardaré esto en secreto por ahora. Bu... 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 Ah, no me asustes, así de malo. Eh, jeje, lo siento. Simplemente no pude resistirme. Ahora vamos, estudiemos. Bueno. Eh, Sayori me mira con ojos sorprendidos. ¿Sabías que estaba mirando fotos tuyas todo este tiempo? Eh, no pude mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Aunque no estoy bromeando, es bastante halagador. Jeje, ahora estoy toda avergonzada. A pesar de estar avergonzada, mantiene una sonrisa en su rostro y se ríe. Por el rabillo del ojo veo a Mónica escribiendo algo. ¿Un poema? Ella mira profundamente en sus pensamientos, así que decido dejarla hacer. Eh, uf, estoy lleno. ¿Qué hay de ustedes, chicos? Eh, Sayori deja escapar un pequeño eructo y se frota en el estómago. Uf, perdone. Jeje, jeje. Sí, yo también estoy bastante llena. Una larga cista suena muy bien ahora. Mónica se queja en silencio manteniendo sus ojos fijos en su papel. La atrapa mirándome furtivamente a mí y a los demás, como si quisiera decirnos algo, pero no puedo. Cuando Sayori recoge el último de los artículos de Picnic, decido que probablemente debería decir que me voy a quedar atrás. Eh, hey, Sayori. ¿Crees que tú y Natsuki pueden caminar juntos a casa hoy? No tardaré mucho. Necesito hablar con Mónica sobre algo. Ok, creo que aquí llegamos a una parte importante, banda. Así que escuchemos atentamente lo que dice. Está bien, Sayori. Ah, no, no, no. Eh, simplemente no me hagas esperar. Wow, me dio una orden. Me doy vuelta y me acerco a una Mónica melancólica. Hey, Mónica. ¿Cómo fue el picnic? Oh, fue grandioso, Sayori. Esta fue una gran idea. Realmente disfruté escuchar todos los buenos momentos que todos ustedes tuvieron mientras estaba afuera. Oh, lo siento. No quise hacer que te sintieras excluido ni nada. Mónica se queda en silencio por un momento mientras recoge las sobras del picnic. Está bien, Sayori. No hay de qué preocuparse por mí. Eh, ya sabes, estoy muy orgulloso de todos. Eh, realmente me sorprende lo cerca que están todos ahora. Algo no está bien aquí. He tenido mis sospechas, pero ahora es muy notable. Mónica, ¿estás triste por algo? Jejeje. ¿Yo? ¿Por qué les daría? No tengo ninguna razón para estar triste. Tengo todas mis amigas maravillosas aquí conmigo. Hablando de eso, probablemente deberías ir a casa ahora. Estoy seguro de que Sayori te está esperando. Pero yo... Antes de que pudiera terminar, Mónica se marche con sus cosas. Eh, canturreando una melodía familiar para mí sí misma. Bueno, eso no fue tan bien como esperaba. Espero que ella esté bien. Uf, qué día. Primero escuela y luego un picnic de relleno. Ah, realmente podría usarlo para una asista. Subo a mi cuarto y... ¿Qué? Sayori, ¿seguro que saliste de la nada? Eh, jeje. Lo siento, Sayori. Solo quería estar contigo por el resto del día. Eh, si eso está bien contigo. Y quería tener otra pijamada. Bien, pero vamos a dormir lo suficiente esta vez, ¿verdad? Jeje, por supuesto. Está bien. ¿Y qué hay de Natsuki? La dejaste completamente sola en tu casa. Eh, se fue con Yuri después del picnic. Así que probablemente... Así que probablemente se quedará ahí. Así que ahora podemos estar juntos sin ninguna interrupción. Bueno, banda. Esto lo dejaremos para el siguiente episodio, banda. Veamos qué sucede en la pijamada. A ver si ahora ve One Piece. ¡Suscríbete al canal!